Música Como socio responsable de la práctica de Deal Strategy, AmposDeal, ¿cuál es un poco su particular lectura de lo que ha dado de si este año 2017? Muy intenso, ¿verdad?, en actividad transaccional. Sí, 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 como bien dices ha sido un año bastante intenso. Yo creo que el balance es muy, muy positivo desde el punto de vista de la actividad, tanto el número de transacciones que se han cerrado en el mercado como el tamaño de las mismas, es decir, pues hacía tiempo que no veíamos cerrar transacciones por encima de 400 millones de euros, que ha habido unas cuantas este año, ¿no? Y también el número de transacciones por encima de 100 millones de euros ha sido muy significativo, lo cual refleja un año donde había liquidez en el mercado, había proyectos interesantes en los que invertir, hemos visto nuevos players en el mercado, es decir, fondos que tradicionalmente no habían estado presentes en España, que han entrado de manera bastante agresiva y además que han cerrado transacciones relevantes, con lo cual, bueno, el balance desde el punto de vista de la actividad es muy bueno. La pregunta ahora es, David, si se podrá mantener de cara al año próximo este dinamismo, ¿no? ¿Cuál es un poco su particular lectura, su previsión? Bueno, cuando uno analiza el mercado, un poco los fundamentos, ¿no? Porque el mercado ha ido tan bien este año, tenemos el tema de liquidez que sigue estando ahí, es decir, sigue habiendo dinero para invertir en proyectos interesantes. El mercado español creo que sigue siendo un mercado atractivo en términos de crecimiento de la economía y de proyectos atractivos para invertir. Quizás es cierto que ya se han dado muchas transacciones, ¿no? Y a lo mejor tenemos que pensar en transacciones un poquito más sofisticadas, ¿no? En términos de, oye, pues a lo mejor de inversiones de corporates o también players un poquito más pequeños en el mercado, pero donde la expectativa de creación de valor por parte de los inversores puede ser mayor en términos de internacionalización. Creo que también el tema de transformación digital como uno de los drivers para generar valor en las compañías puede aportar un ángulo adicional interesante a inversores financieros. Yo creo que si se mantiene el dinamismo de la economía española no veo ningún motivo por el cual podamos estar ante un 2018 significativamente peor que 2017. Yo soy optimista, tenemos algún tema que es cierto que genera algún tipo de incertidumbre, pero bueno, oye, esperamos que en el corto plazo gran parte de esta incertidumbre se resuelva y sigamos teniendo un 2018 por lo menos tan bueno como 2017, ¿no? Pues con ese optimismo nos quedamos y lo compartimos también. Muchas gracias, David. A vosotros, muchísimas gracias.